ya este partido lo vamos a meter en diferido la señal se nos fue definitivamente cuando hay penal a favor de Leverton frente a frente Posa y Jader Japré no estamos aprendiendo el apellido del preseleccionado nacional Andrés Japré conocido como Andrés Gutiérrez cuando hay salida el Pipe Posa haciendo la suya el Pipe y ahora cae el Pipe en el área del Leverton y hay azul para Cabir Salomón aplaude la parcialidad de Ruinos cuando se cumplen los 12 con 20 posibilidad para el Pipe Posa frente al portero Ezequiel Lazo les tiró libre definitivamente en el punto de los 7 metros 40 va a dar la orden del juez Fernández el Pipe Posa el Pipe se mantiene la vuelta en 0 Aguilar salía de golpe con Ortiz ahora cayó Cabre y Aguilar Aguilar buscando al otro Aguilar a Sebastián salía del Pipe Posa combinación con Ángelo Ortiz Posa Ortiz Cabre intentando la salida de Leverton la apurada Gualpi aparece Ángelo Ortiz combinaciones rápidas del Ruinos llegando al cuadro de Avenida de la Marina Javre Andrés Javre la marca de Varas que ingresó Ramiro Varas en Ruinos Aguilar haciendo la suya atento Usial Posa la salida del Pipe Posa atento el portero Lazo salida en la contra de Leverton a través de Javre remate Salomón que volvió al campo de juego el portero Lazo que pide unos instantes para acomodarse su alimentaria momento para revisar instrucciones Lazo a través de Javre y de Javre y T en Ruinos se Gracias. Se equilibran las acciones y de vuelta, intensiva por parte de ambos elencos. Salida rápida. Ambos no escatiman esfuerzos. Para llegar a campo rival. Matías. Intentaba caer Salomón, no logró controlar ese pase de Andrés Cabre. Cabre, no puede entrar a la presencia de Volpi, Camilo. Intentaba el Pipe Posa. Salomón es la salida para los ruleteros. Aguilar, Cabre, Salomón, solo Andrés. Y el portero Posa, atento. La contra de Rinos, atrás del Pipe Posa. Y ahora es el portero Lazo, el caso de las suyas. Cabre, y Posa nuevamente la contención. Resta 7.50. Finaliza la primera etapa. La cuenta en blanco. Combinación de Volpi con Pozo. Tiempo solicitado por la banca de Leverton. 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 Gracias. Gracias. Cuando restan, 7 con 42. Rotando la pelotita el elenco de Rhinos. Remate de Varas. Se acerca el Rhinos. Vamos a ver cómo reacciona Everton. Salomón. O sea, el pose en el rechazo. Aguilar. Con el recién ingresado en el cuadro. Evertoneno, Matías Sá. Se lo perdió Matías. Solo frente al arco. Medio contra el Ángelo. La marca de Salomón. Remate el Pipe. Atenta el portero Lazo. Jabre en la salida. Andrés Jabre. Salomón. Aguilar. Jabre. Aguilar. Salomón. Jabre. Aguilar. Sá. Uciel. El 7. Leberton. Ahora con Cair Salomón. 6 minutos restan. Se nos acaba el primer tiempo. Jabre. Aguilar. Sá. Interviene Pipe Posa. Buscándolo. Al Ángelo Ortiz. Que estaba merodeando en el área de Everton. Cabre en la contraparela de Everton. No desvió. Aparecía Sá. Salía el Pipe. Buscando al Ángelo Ortiz. Salomón. Con Jabre. Ortiz. Lo anticipó Salomón. El Pipe. Bien. Había. 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 Había Pita. Había Pito antes parece. Había. Sí. Había Silvato antes. Sí señor. Bien. Ahí el juez. Cruces. Bien el juez. Había. Silvato antes se escuchó. Sá. Aguilar. Salomón. Ángelo Ortiz. Derechamente está de punta de lance. Está solo contra el mundo el Ángelo. La disposición del ruino es clara. Recuperar la pelota y el rechazo largo rápido. Para pillar de sorpresa al Everton. El Ángelo está metido a las espaldas de los defensas de. Bien. De level. Ahí está. Habilita varas. El despeje del lazo. Posa. 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 Aguilar. Interviene el pibe Posa. Con el Ángelo Ortiz nuevamente solo. El Ángelo. El Ángelo. El Ángelo. El tiempo solicitado. Cuando restan tres con ocho. Tres. Gracias. Gracias. Se van a reiniciar las acciones. Moviendo la banca el elenco de Bertonero. Ingresó con el número 7 Pablo Daza. Gutiérrez. Cabre. Salomón. El despeje dos tiempos de Posa. Salomón que insiste. Lo llevó Aguilar. Salomón. No, dicen los jueces que jueguen el continuo de la juego y Ángel Ortiz nuevamente solo contra el mundo. Y el el arquero Lazo lanzando el guante. Salomón. El despeje de Posa. Salía el Pipe. La contra de Everton con Cabre y Salomón. Uciel Posa. Golpi. Rapidito con Matías Calvert. Matías Calvert. Mundialista juvenil del 2015. Campeón con la Universidad Católica. Lo tenemos de vuelta a las pistas el Matías. Rota la pelotita el elenco de Everton. Taza. La marca Varas que se resbala. Ramiro. Javre. Con Aguilar. Salomón. Posa ubicada en el primer palo. Salía el Pipe. Buscando al Mati Calvert. Lleven el Mati. Combinación con Varas. Se anticipó Aguilar. Ahí viene Salomón. Se demoró Kadir. Intenta resolver todo. Wolpi. Cayó Salomón. Nice en los jueces. 28 segundos. Varas. Varas. Javre. Y ahora es la marca de Varas. Varas. Ayuda el Pipe Posa. Apura Salomón. Aguilar resuelve todo para Everton. Resuelve todo. Varas y ahora sube para para arriba y cuando arrancaba a Calvert finaliza la primera etapa. el Pipe. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Salomón. Gracias. 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 Salomón. Gracias. 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 Salomón. Abre. Con Aguilar. Salomón. Casi. Sí. Controló todo. Uciel Poza. Pero hiciste el Everton a través de Jabre. Andrés Jabre. Aguilar. Salomón. Cinco del segundo tiempo. La cuenta empatada. 1 a 1. Salomón. 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 Javre Salía del Pipe Posa Pone la pausa el Pipe Cortito con Varas Era Wolpi definitivamente Kadir Buscando a Javre Recupera el rey a través del Mati Calvert Calvert Remate desviado Aguilar Combinación con Salomón Aguilar Se anticipa el Pipe Posa Salía del Ángelo Ortiz Combinación con Wolpi, Camilo Javre en la contra Se viene el Mati Calvert Dos contra dos Se viene el Mati Ángelo Ortiz Calvert Javre Javre Salomón Ángelo Ortiz Pipe Pipe Posa Intentaba con Wolpi La marca de Aguilar Insiste Camilo Wolpi La contra del Everton Atento portero Salida de Salomón Salida de Salomón Cae Andrés Javre Y penal Falta de Varas Y el juez Ángelo Cruces Sanción a penal Sobre Andrés Javre Le recordamos que estamos En diferido Grabando el partido Porque se nos fue la señal de internet Restan 12 con 34 Y hay penal a favor de Everton Mientras sigue el diálogo entre Varas Y el juez Ángelo Ortiz Vamos a ir en diferido Más ratito Después lo vamos a subir A YouTube Restan 12 minutos El Chilván Cruces Y Andrés Javre Nuevamente para el Everton Dos a uno Reiniciará todo Ángelo Ortiz Para Rinos Hay una demora Ahora sí Ortiz Warpi Pipe Vilar Varas Interviene Aguilar El Pipe Vara El Pipe Osa Hace la suya Para recuperar el control de la bocha El Pipe Media vuelta Para aquí Para acá Se la había dejado Al Ángelo Ortiz Que reclama Que hubo gol No No Cruzó la línea Sanciona el juez Cruces La pelotita Abandona los límites Del campo de juego La salida En velocidad En velocidad Del Everton Javre Media vuelta Para sacarse la marca De Ángelo Ortiz Salomón Aguilar Con Javre Con el otro Aguilar Rotando la pelotita Al elenco Ruletero La contra De Rino A través del Pipe Poza Combinación Con Camilo Warpi Demate Cruzado Aguilar Atento Poza En la portería De Rino Salida Del Ángelo Ortiz Ortiz Salomón La disputa Con Parash Opa Hay minutos Solicitados Por la banca De Rino De Rino Restan Diez Con treinta Y uno De Rino 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 Seguimos, se reinicia las acciones cuando restan 10 con 30 10 con 30 Salomón Ortiz Recupera a Kadir para Leverton Combinación con Aguilar Calvert La carga de Aguilar Nadie se los jueces Wolpe Calvert Buscando a Wolpe Se anticipa Aguilar Combinación con Gutiérrez Hoy conocido como Andrés Jabre Y la novena falta del Rinos Esta es la vidilla del Rinos Ojai Wolpe Angel Ortiz Camilo Wolpe La marca de Aguilar Van a el de Everton Van a Andrés Jabre Salomón Salomón Aguilar Con el otro Aguilar Salomón Salomón extiende para Salomón Calvert en la marca Salomón desvía la respuesta arriba a través del Mati Calvert Calvert remate cruzado el choque con Salomón y ahora la falta sobre el Mati y azul para Cabre el Mati Calvert el Mati Calvert sabe tiene oficios y en el choque del Mati Calvert con Salomón el damnificado fue Salomón atentos a la escena están el juez Angelo Cruces y Johannes Franz el coordinador del torneo director del septamen aquí torneo Santiago Pereira y ahora hay tiro libre a favor de Rinos se ubica en el punto de los 7 metros 40 Camilo Wolpi el portero Ezequiel Lazo cuando restan 7 con 57 Wolpi Camilo Wolpi y hace el empate para el Rinos y estalla la bandita aquí de Avenida La Marina justo cuando se le ayuda el satélite otra vez un minuto pide solicita al Rino restan 7 con 52 2 a 2 la cuenta un minuto pide Gracias. Gracias. Se reinicen las acciones. Dos a dos en la cuenta. Remate del el pibe Bosa. Intentaba Javre. La marca de Bosa. Ingresó con el número ocho en Everton. Martín Arriaza. Bueno, se ven el Mati Calvert. Buscando al Ángel Ortiz. El Mati Calvert como a los viejos tiempos, poniendo intensidad, velocidad. El pibe Bosa. Lleguen el Mati. Y el Ángel Ortiz. Ahora se le resultó la combinación. Salía rápido el pibe Bosa con Matías Calvert. Y estabilita al Ángel Ortiz. Y pone adelante los rindos en el marcador. Cuando restan seis con treinta y cinco. Calvert. Problema con el satélite. No ha pasado nada. Todo se mantiene igual. Calvert. Calvert. Bosa. Wolffy. Calvert. Seis minutos restan. Calvert. Salía rápida de Reynos. Buscando el pibe Bosa. La marca de Javre. Interviene Aguilar. Salía de Everton con la Riaza. Salomón. 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 Sume su rol de punta de lanza el Ángelo. ¡Jabre! Y es el tercero personal. Y el tercero de Leverton. Cuando restan 4 con 40. Ortiz. Comenzan con Posa. Varas. Ramiro. ¡Jabre! La marca del Ángelo. Salida el pibe Posa. El despeje del portero Lazo. Me hiciste el Ángelo. La salida para Jabre. Cae Andrés. Cae a los jueces. La contra de Bahára y el portero Lazo. Arriaza. Aguilar. Salomón. Y Jabir Salomón. Para Leverton. Y de vuelta. Cuando restan 3 con 39. ¡Jabre! La salida de Wolffi para Rinos. El portero Lazo en el despeje. Salomón. Arriaza. Se anticipa para el Ángelo. Sigue las acciones. Sonido. Watches. Y de vuelta. Ah, no sé. ¿Tuvimos problemas con el satélite otra vez? Ahí sí. Ah. Ah, sí. Se no había ido al satélite otra vez. El Fasat Alfa. No ha pasado nada. Está todo igual. Restan dos con veintitrés. Ya. Este último minuto hay que verlos de pie. Definitivamente. Salomón que intenta darle velocidad al ataque del Everton. El choque con posa. La décima falta de Rinos. Andrés Javre. Andrés Javre. A la portuguesa. Va a decir remate directo. Desviados. La salida de Varas. Wolpi. Buscando al Ángelo Ortiz que está de punta de lanza. Uno con cuarenta y cinco resta. Salomón. Arreaza. Arreaza. Atento posa. Arreaza. Salida de Wolpi. Con Varas. Insistía Ángelo Ortiz. La disputa con Salomón. Salida larga. Buscando a Riaza. Se anticipa Varas. Ayuda el Ángelo. Varas. El portero Lazo. 50 segundos. Javre la disputa con Varas. Ángelo Ortiz. Paso largo. Interviene Aguilar. Salomón. Buscando a Riaza. La disputa con Varas. Ganó el de Rinos. Despeje el Lazo. Fuera de la pelota. Del límite del campo de juego con el guante. 23 segundos. Metieron un hombre malo. Muchachos de Rinos. Mati Calver quedó como último hombre. Salió Uciel Poza. Se la juega todo el cuadro de Avenida La Marina. A Riaza. A Riaza. A Riaza. Calver de zona 7. 14 segundos. Se viene el Mati Calver. Falta. Cabre frente al Ángelo Ortiz. Cabre gol. Cabre gol. Se cierra aparece el cotejo. Restando 4 segundos. 5-3. 5-3. El Pibre Posa. Después está con Aguilar. Y gana Leverton. Cerrando esta primera jornada. En el torneo Santiago Pereira. Se despiden los jugadores. Partidazos se mandaron. Nosotros lo encontramos mañana. Hasta mañana. Listo. Termina todo. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Esta mía.